Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rita y Punto. Este tipo de videos yo sé que a ustedes les encantan, por eso los hago. Y hoy es el último día del mes, bueno, pero va a salir publicado el video el lunes, o sea que ya estamos como a dos, pero bueno, ya terminó el mes de junio y les voy a hablar de productos favoritos de... ya la verdad perdí la cuenta, no sé si fue mayo y junio, pero bueno, no importa, les voy a hablar de mis recientes favoritos. Muchos de ustedes me han dicho que extrañan que tenga dos videos a la semana en YouTube, tengo mensajes en Instagram cuando me dicen, Rita, ¿se te extraña en YouTube? Muchas gracias a todos los que me escriben y a todos los que me insisten en que quieren ver más videos míos en YouTube. Yo les pido que me tengan un poquito de paciencia, les juro que he tenido una temporada entre el fin de cursos, los dos niños de vacaciones, he andado como un poco desorganizada, eso es la verdad, me falta organizarme y poner un poco de orden, y les prometo que tan pronto tenga todo en orden, vuelvo a tenerles dos videos. Además de que no es tan fácil, mi tema principal en este canal ha sido el cuidado de la piel, hay muchos temas en los que estoy trabajando y me toma mucho tiempo probar productos, investigar, leer, conseguir, muchas de las cosas que les quiero enseñar aquí. Entonces, de verdad, tenganme paciencia, les prometo que, además es que les hago caso, todos los mensajes y todos los videos que ustedes me sugieren, les prometo que me pongo a trabajar en ellos, no es así choro de que, ay, siempre me ponen, oye, Rita, ¿por qué no hablas de tal? Y yo les pongo ahí como, sí, ya estoy trabajando en eso, no es broma, sí estoy trabajando en ello, lo que pasa es que me toma mucho tiempo. Pero bueno, les agradezco a todos ustedes que han estado ahí y que tienen mucha paciencia y que siempre están esperando mis videos, no se olviden entonces a todos ustedes que están esperando mis videos y a todos los que tampoco, de regalarme un like. Y ahora sí voy a arrancar esta historia de mis favoritos de junio. La mayoría de ustedes que siguen Rita y punto saben que estuve en mayo en Seúl. Entonces, pues muchos de los productos que tengo acá son de belleza coreana o son productos coreanos. Algunos que voy a mencionar creo que no se consiguen en México. Yo de todas formas les voy a dejar toda la información, como siempre, abajo en la cajita y les voy a poner dónde los consiguen. Realmente era un contenido lógico porque tengo muchos productos que traje de allá que tengo que probar y que quiero probar. Entonces, evidentemente en este video iban a salir muchas cosas de belleza coreana. Primer producto son estas sheet masks de Papa Recipe. Esta se llama Bombi Black Honey Mask. Y quiero decirles algo. Ya saben que no me gusta ni cómo sabe ni cómo huele la miel. Estas tienen, pues, mucha miel porque están hechas de miel. Pero muy poquito. O sea, huelen como poquito. Ahora, en la piel, se pegan a la piel perfectamente y dejan la piel increíblemente hidratada, nutrida, luminosa, lisa. No sé, me encantan estas sheet masks, la verdad. Estas me las traje de allá, las probé allá. Son muy famosas en Corea y no sé dónde se consiguen en México. Ustedes ayúdenme aquí abajo en los mensajes si saben dónde comprar Papa Recipe. Siguiente producto de Skincare. Este sí sé dónde se consigue. Y también es coreano. Este es un limpiador de la marca Yurank. Que se llama Creamy Bubble Foam Cleanser. Y no saben qué delicia. Es súper suave. Tiene extracto de manzanilla y de caléndula. Entonces es muy, 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 muy suave. Pero limpia muy bien. Yo lo uso acompañado del aceite de Yurank también. Aunque me gusta mucho más el limpiador que el aceite. El aceite me gusta, pero creo que este me gusta más. Porque siempre estoy buscando limpiadores de este tipo que no irriten. Y últimamente, no sé si es que he tenido mala suerte o he probado muchos productos, me irritan un montón los limpiadores que hacen espuma. Que no tienen jabón, pero las espumas últimamente, no sé por qué me irritan, están al contrario. Está calma y deja la piel perfectamente limpia, pero nada irritada y como hidratadita. Me gusta este Creamy Bubble Foam Cleanser. Este es un exfoliante limpiador para cuerpo. Es una crema exfoliante que huele espectacular. O sea, estoy obsesionada con lo bien que huele esto. Esto es de jengibre, se llama Ginger. Es de Origins. Y me encanta porque la textura es una crema con granulitos. Que cuando la empiezas a como a trabajar en el cuerpo, a repartir en el cuerpo con la piel húmeda en la regadera. Se convierte en una espuma limpiadora. Pero que sí exfolia y el olor no lo puedo superar. Me parece lo máximo. Este definitivamente está en mi lista de favoritos últimamente. Esta es una bruma hidratante. Este se llama Superberry Antioxidant Water. Y es así. Es de Laneige. Esta es una de las marcas más populares de productos coreanos. Tampoco tengo ni idea de dónde se consigue porque esta sí la compré en la tienda de Laneige en Seúl. Me encanta esta bruma. Es muy hidratante. Deja la piel como muy luminosa. Huele espectacular. Lo uso como tónico. Lo estoy usando como tónico. Después del limpiador me pongo este. La verdad es que el aplicador es una maravilla. Es una bruma como pueden ver. Súper fina. Me funciona muy bien como tóner. Y después del tóner pongo la esencia y lo que sigue. Pero este además de que huele delicioso me encanta la textura y me encanta lo que hace por la piel. Vamos a hablar de mi nuevo suero favorito. Se llama Hydra Global Serum y es de Sisley. Yo sé que me odian porque siempre recomiendo cosas de Sisley y el precio que tiene Sisley es como para asustar. Pero, pero ¿qué quieren que les diga si me encanta? Me encanta, me encanta el cuidado de la piel de Sisley. Me funciona súper bien. Está, esas fórmulas están muy bien equilibradas y a mí me van muy bien. Este suero en especial está hecho para hidratar a profundidad la piel, pero para enseñar a tu piel a que mantenga la hidratación. Entonces creo que para las pieles maduras esto es un producto que les va a encantar. Además, cuando lo aplico, tiene una textura como en gel, cuando lo aplico huele como mentolado. Se siente como si fuera una especie de Big Vaporub muy ligero. No sé si es Alcanfor, no sé si es menta, no sé qué es exactamente lo que tiene. A mí me recuerda al Big Vaporub, pero se siente delicioso en la cara. Desde luego que si no eres fan de esa sensación fresca, muy fresca, creo que debes evitar este producto. Pero de ahí en fuera, todas las personas que tienen piel deberían de probar esto. No importa si tienes la piel grasa o tienes la piel madura o tienes la piel mixta o la tienes muy seca. Esto es una forma de enseñarle a tu piel a que mantenga la humedad. Siguiente producto. Esto, me vieron mencionarlo, me vieron hablar de él en el lanzamiento en Corea. Es un producto de Misha y se llama Bee Pollen Renew Ampuller. Yo ya les explicaba en esas historias que Ampuller es una nueva categoría de productos. O sea, como si los coreanos no tuvieran distintas categorías y suficientes. Bueno, pues ahora tienen una más. Esto no es ni un ampul, o sea, no es ni una ampolleta ni un suero. Es, la palabra Ampuller viene de, o sea, de ampul y fuller. Que quiere decir que es como una ampolleta o un ampul, pero con esteroides, recargado. Y efectivamente así funciona. En mi kit, o sea, en el paquete venía este Renew Treatment, que es un spray que se supone que es para retexturizar la piel y para hidratarla. Y venía junto con el ampuller, que se supone que es para que la piel recupere su densidad. Este es el tratamiento en spray y este es el ampuller. Se combinan muy bien los dos. El tratamiento es como una bruma. Huele horrible, la verdad, en mi opinión huele como a... No huele a miel, no tiene nada que ver con abeja. A mí me huele como a muchas plantas, pero como muchas plantas que no me gustan como huelen. O sea, no sé definir ni describir, pero huele como a... Pues como algo verde, pero no sé qué. Y es una agüita y no se siente nada, la verdad, es una bruma. Pero prepara muy bien la piel para poner el ampuller. El ampuller tiene una textura que creo que se las voy a enseñar para que la vean. ¿Se ven esos hilos? ¿Vieron esa textura? Es como súper pegajosa, pero súper pegajosa. Pero, por alguna razón extraña de la ciencia y tecnología de la gente de Misha que inventó este producto, cuando te lo pones en la cara, no se siente pegajoso. Se siente como un gel, pero aceitosito. Igual, si no te gusta la textura como de aceite en la cara, olvídalo. Pero si eres como yo, que eres fanática de los aceites, o fanático de los aceites, esto te va a encantar. No saben qué delicia y cómo deja la piel como rellena y como muy luminosa. Eso es lo que más me gusta. La piel de verdad se ve súper sana. Increíble producto de Misha, que soy fan. Esto tiene extracto, 42% de extracto de polen de abeja. Entonces, por eso se llaman puller, porque es una cosa muy, muy, muy concentrada. Pero, en mi opinión, es una maravilla. Y este no huele tanto como a esta. La verdad, como que no me huele a nada. Creo que no huele a nada. Bueno, huele como a plantita también, pero no huele tanto como la bruma. Pero bueno, gran, gran, gran producto B-Polen de Misha. Ahora les voy a hablar de productos de maquillaje que me tienen obsesionada últimamente. La primera es la paletita de Pai Pai, que se llama Blonda. Miren el empaque, además de que es una belleza. Vienen así, los tres productos. Y de verdad, me encanta la textura que tienen. Sobre todo el bronzer y el iluminador. El blush se ve, aquí se ve muy brilloso. Pero a la hora de ponerlo en la cara, la verdad es que no me molesta ese brillo. Ya saben que yo no soy nada fan de los brillos gruesos. Este aquí aparentemente se ve grueso. O sea, en la paleta se ve, si la ves así, se ve grueso. Pero a la hora de ponerlo a la piel, para nada. Deja un rosado luminoso muy bonito. El bronzer es espectacular. Es un pelín cálido de más. O sea, sí es como... Sí tiene un subtono naranjita. Pero a mí me gusta mucho. Y creo que esta paleta está diseñada para pieles claras. Tienen otra que se llama Tostada, que es para pieles más oscuras. Entonces creo que a las que somos de piel clara, este tipo de bronzers nos favorecen. Que tienen un puntito, es un poquito gris, pero también es un poquito como naranjita. A mí me gusta mucho este bronzer. Deja un color muy, muy lindo y una textura muy bonita en la piel. Y el iluminador, pues de las tres cosas, creo que es lo que menos me gusta. Pero me gusta. Es dorado, no marca los poros ni las líneas de expresión. Está lindo. Tiene muy bonita textura, muy bonito pigmento. Amo que está 100% hecha en México. Y además de todo, si quieren verla puesta, les dejé un tutorial de un maquillaje en mi Instagram. Pero se los dejé como historia fija. Busquen una de las historias fijas con un corazón azul. Y pueden ver esta paletita y algunos otros de mis productos favoritos por ahí, como los uso. Me parece muy práctica para viajar, porque tiene los tres tonos. Porque si viajo tipo de fin de semana ya no me llevo nada más. O sea, no me llevaría otro blush, no me llevaría otro iluminador. No me llevaría otro bronzer. O sea, llevaría esto, porque de verdad los tres son buenos. Me pasa mucho que hay paletas de este estilo, que me gusta solo el bronzer o que me gusta solo el iluminador. Y que le hago al blush y para qué cargo la caja. Pues bueno, este me gustan los tres. Obviamente, y ya lo vieron en mi Instagram, si me siguen en mi Instagram. Ya lo vieron en mi Facebook, si me siguen en Facebook. Estoy obsesionada, es poco enamorada, de los Absolute Lacquer de Lancome. Que son estos lipsticks líquidos, como laca, pero tienen una textura en gel que deja acabado de tinta. Es como brilloso, se puede construir la cobertura. Son muy especiales, porque no he visto un producto como este, el labial, en otras marcas, ni en otros... Sí, en otras marcas no lo he visto. Aquí yo tengo este tono dorado, que es mis favoritos. Y este rojo, que es un rojo naranjoso, que a mí me gusta mucho. Ya lo saben, este tipo de colores. Miren, el aplicador es bastante preciso. Esa esponjita, como termina en piquito, es como muy fácil de aplicar. Me encanta el empaque, la verdad, está divino. Bueno, miren, es como un gel, pero deja acabado tinta, pero es muy como liquidito. En los labios se siente delicioso, no son pesados. Si vieron en mi foto de Instagram, la verdad es que tengo mucha suerte, porque Lancome me mandó una selección de 18 tonos, entonces ya pude probar distintos. En el caso de estos, no cambia la textura según el tono, porque luego pasa mucho con los lipsticks y con los labiales que los más claritos tienen una fórmula diferente a los más oscuros y cambian. Aquí, la verdad es que ya hice swatches y ya probé prácticamente los 18 y la textura es la misma, el acabado es el mismo, solamente cambia el color. Para ojos, tengo locura por NARS, ya lo saben, pero esta colección que sacó con Erdem es verdaderamente espectacular. O sea, no sé cómo explicarles estos tonos, son súper favorecedores, por lo menos para mí, que tengo los ojos cafés. No saben qué bonitos, qué pigmento, apenas toco y ya se ven espectaculares. Es una fórmula como muy cremosa, vean ese como burgundy, o cómo se puede llamar ese color, ciruela, súper pigmentado, súper cremoso. La fórmula está extra cremosa, me encanta, me encanta, me encanta esta paleta. Los seis colores son colores, hago en este azul con plateado, son colores que me veo usando. Si tengo mucha prisa, uso un solo tono en el párpado con el dedo y se acabó. En serio me parece lo máximo la paleta, el empaque es divino. Toda la colección de Erdem me encantó, pero creo que este y la paleta de labios son mis propios favoritos. Este, para mí se lleva el premio, es divina esta paleta. Este lipstick que traigo puesto, que estarán de acuerdo conmigo, que es un espectáculo o no. Vean, este acabado metálico me tiene loca. Se llama Lip Color Envy y estos que tengo acá son metálicos. Hay 31 tonos distintos, por lo menos en la página de internet, pero les quiero enseñar, bueno, este que traigo puesto ya lo ven como es de especial, pero vean esto. Así son, son barras de labios normales, pero tienen una textura tan hidratante, tan cómoda, son como mate pero metálicos. Les voy a hacer los swatches para que vean. No saben qué bonitos, qué bonitos, qué bonitos son. Y duran muchísimo puesto. Son, yo diría, o sea, la marca no los define así, pero yo diría que son de larga duración. Duran mucho, mucho, mucho. Estos son mis tres tonos favoritos de esta colección metálica, porque también tienen mates, también tienen normales, cremosos, pero estos tres, los tres, miren, ahí los creo que los pueden ver. Tienen un acabado metálico muy espectacular, y me encanta la fórmula, y me encantan estos lipsticks de estilo over. Eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen favoritos que quieren que pruebe, si creen que debo de hacer más videos de este estilo, por favor, regálenme un like, déjenme en los comentarios, siempre los leo. No se olviden de suscribirse al canal, de darle a la campanita que aparece aquí abajo para que les llegue una notificación cada vez que tengo un video nuevo, que me sigan en todas mis redes sociales. Siempre les pongo arroba rita y punto. Ya vieron que en Instagram les dejé tutorial de maquillaje, en Facebook les subo muchas como novedades, y muchos como, mucho contenido que no subo en otras redes. Entonces estén pendientes de todas mis redes sociales. Les agradezco muchísimo su tiempo como siempre, y los veo muy pronto en otro video aquí en Rita y punto. Bye, bye. Yo creo que es violencia intrafamiliar que no me permitas ver la serie de Luis Miguel. ¿Vivolencia intrafamiliar sería que me la hicieras ver? Que te la hiciera ver, que te va a mirar. Qué poca que no me dejes ver la serie de Luis Miguel. Con vitamina C que se llama wire... Bueno, blablabla. Hay un bicho en el techo. Ay, son de estos... Por cierto, hace rato maté una avispa voladora en el baño, de este tamaño. Bueno, no era de este tamaño, era como así, pero... Asquerosa, le di un... Con el trapo. Esto creo que me lo voy a subir porque la sociedad protectora de animales puede venir en contra mía, por matar a un mosquito. Ay, no, no se asqueas que estaba enorme. Qué horror que se caben las jugueterías y las tiendas padres. Otra vez voy a empezar desde el principio cero a... A la... Uy, se me cayó la pata. Espérame. Ay, no. Mira dónde se metió. No le alcanzo. Sí, 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 ya, ya, ya. Estírate, ya se movió hacia ti. Mira. ¿Ves? Ay. A ver, ahí va. Ay. Güey, es que es, o sea... Pues es algo. Pues es algo, güey. Qué poca. Yo soy una verdadera fan de Luis Miguel desde niña, desde niña. No, no, la puedes ver. Simplemente no conmigo. Qué poca que no lo quieras ver conmigo y me acompañas. Yo tengo que ir sola como perro en la cocina. ¿Por qué? No, no, no le cambies. No, 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 escúchame. Escúchame lo que te voy a decir. Pero ¿por qué no me ha... Escuchas?